Hey, tú, ¿qué crees que estás haciendo en mi parque? ¿Tu parque? Sí, este es mi parque, y mejor que te buscas otro lugar para jugar, o ya verás. Cuando alguien trata de pelear contigo y hacerte tener miedo, es duro saber qué haremos, no solo qué decir, pero piensas. Peleador, no me rincones más. Pero piensas. Peleador, no me rincones más. Los peleadores quieren asustarte para hacer lo que ellos quieren. También quieren llamar la atención, pero lo hacen de mala manera. Pero piensas. Peleador, no me rincones más. Pero piensas. Peleador, no me rincones más. Ey, ¿qué hacen en mi parque? Queremos jugar, porque este parque no es solo tuyo, también es nuestro. Sí, también es nuestro. Peleador, no me rincones más. Peleador, no me rincones más. Piensa entonces cómo mostrarles que lo que hacen está mal. Que si ellos no peleasen contigo, tú podrías ser su amigo. O así decimos. Peleador, no me rincones más. Así decimos. Peleador, no me rincones más. Peleador, no me rincones más. Peleador, no me arrincones más